y a mi papá Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿Quién quiere la hija mía ahora, Mendoza? Dios Mira que se quedó a pie sin gasolina, porque ella es así como la más bruta Hello, dime hija Hello papi, bendición Dios te bendiga Tengo que decirte algo Estoy preñada, papi ¿Qué? Sí ¿Cómo es? Sí Chica, ¿cómo tú vas a decir que tú estás preñada? Pero hija, ¿dónde tú tenías la cabeza? ¿Dónde tú tenías la cabeza, hija? Bien adentro, papi Mira, cantija la gran puta, mira O sea, saliste de puta como tu mamá y mira en verdad, paí Es un problema tú Ay, en verdad Mira mi engancho No ¡Suscríbete al canal!